La Iglesia de 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 la Iglesia. Hola, mi nombre es Cecilia Díaz Pinilla, soy Secretaria, Notario y Auditora de acá del Tribunal Eclesiástico del Obispado del Paraíso. Y además también soy Catequista en la Parroquia El Salvador del Mundo, más conocida como la Iglesia de la Matriz. Este tribunal se formó en el año 1984, o sea, lleva mucho tiempo. y lo principal es acoger la solicitud de las personas que vienen acá para poder hacer la revisión de su matrimonio religioso para después de un proceso poder, digamos y a través de si existen causales suficientes para decir que ese matrimonio fue el día que lo celebraron se invalida o no y también, cierto, tenemos las causas penales que también se llevan acá en el tribunal y las causas que son para los santos ya, poquito tiempo atrás cumplí 29 años trabajando acá cumpliendo mi servicio aquí en la iglesia en el tribunal específicamente y bueno, esta es una instancia de que la iglesia, cierto, acoge a las personas que tienen su problema de matrimonio y que vienen acá al tribunal para que nosotros como tribunal mismo podamos, cierto, revisar ese matrimonio a través de un proceso la experiencia ha sido bastante buena yo no puedo decir nada, todo lo contrario nos han acogido muy bien acá somos 5 o 6 mujeres las que trabajamos aquí en el tribunal y nos llevamos todos muy bien nos apoyamos entre todos nos cuidamos también entre todos y además durante todo este tiempo me dije hace 29 años ya yo acá hemos también logrado una amistad entonces, aparte, cierto, de tener este servicio hacia el tribunal y hacia la iglesia también somos amigos, ya, entre todos y todo lo contrario, o sea, nos cuidan mucho, cierto nos protegen pero ha sido una linda experiencia trabajar acá soy Cecilia Díaz soy mujer y soy Iglesia y soy Iglesia que yo puedo hablar .